Y ahora, a por la cena express de muchos días en casa de los Iranzo. Vamos a hacer unos espárragos deluxe con setas, huevo poché y rulo de cabra. Casi he dicho los ingredientes, pero por si acaso, los repasamos. Receta sencillísima. Acercaos por aquí. Tenemos diente de ajo encamisado, un buen manojo de espárragos verdes, unas setas de ostra, aunque podéis coger sitakes, champiñones o la que más os guste, o la que tengáis en el cajón de las verduras, ahí pidiendo ser cocinada. Cuatro huevos de gallina campera, romerito, muy importante, romero fresco. Es fundamental para esta receta. Además, mantequilla, ralladura de limón y un rulo de cabra. Puede ser mini, maxi o del tamaño que os dé la real gana, pero que sea un rulo de cabra y solo de cabra, porque ya sabéis que hay muchos rulos que no son de cabra, que llevan vaca y cabra. Bueno, igual me gustan más, pero yo desde luego me gusta este. Vamos al lío. Esto es muy sencillita esta receta. Lo primero de todo, vamos a coger las setas y las vamos a desmechar así, toscamente, trocitos que tampoco sean muy finos y se hacen un momento y además produce mucho relajo esta operación. Y vamos a demostrar que, siempre lo digo, cuando llegas a casa, me pillas en la cocina cubierta de harina. Bueno, y además de eso, cuando llegas a casa, después de un día de trabajo, si te gusta la cocina, puedes, joder, abrirte una copica de vino, una cervecita o lo que sea, o te haces un té, que siempre estoy, parece que esté aquí promulgando el consumo de alcohol. Y no, ponte lo que quieras. Ponte musiquitas, si te dejan, claro, y ponte a cocinar un momentico, media hora, no hace falta más. No te digo que te pongas a hacer unos canelones, lo único que te digo es que elijas una receta sencilla, como estas que hacemos en la pera limonera, y que te dé media horita, la tengas resuelta. De verdad, te sientas a la mesa, vas a disfrutar tú, has disfrutado el cocinado, lejos de estresarte lo que has hecho, relajarte, y van a cocinar los que se sienten a la mesa. Entiendo que ahora muchos estáis diciendo, sí, hombre, iranzo, ¿qué te crees? Que me van a dejar, en mi casa está el uno danzando, tal, tengo que poner lavadoras, tal. Lo entiendo, hay circunstancias para todo y hay casos que será mucho más difícil que el que yo comento. Pero si tienes la oportunidad de hacerlo, que sé que hay mucha gente que también tiene la oportunidad y prefieres no hacerlo, la le da cocínica un rato, de verdad, que lo vas a agradecer tú y lo va a agradecer tu estómago y el de los tuyos. Sé que es un mensaje muy así, un Mr. Wonderful, pero es que lo siento y como lo siento, os lo digo. Ponemos las setas. Importante aquí el orden de los factores. Vamos a poner la tapadera porque quiero ir a toda pastilla. Entonces ponemos la tapadera para que esto coja más velocidad. Los trigueros. Y aquí viene la clave. Tienen que hacerse un poquito después de las setas, pero muy poquito después. Vamos a cortarlos de forma natural, ya sabéis. Nos acercamos al tallo y cortamos. Corte natural que nos dice el propio espárrago por dónde tiene que ir. Algunos pensarán que estoy desperdiciando, pero la verdad es que el corte sale bastante guay. No se corta por donde no debe. Y de hecho, si intentas cortarlo antes, veis que se queda ahí dobladillo. No sale ni el corte porque tiene tanta fibra que no te permite. Así que el espárrago es sabio y por una vez te dice él solo por dónde tienes que cortarlo. Que unas veces es más abajo y otra más arriba. Muy bien. ¿Oís ese crepitar? Maravilloso. Muy buena señal. Vamos a coger este romerico con flor y todo, que me lo han puesto que cucada, de verdad. Vamos a coger la florecica y la voy a guardar. Luego la pongo por encima como si... Porque también, aunque sea una cena, también, oye, podemos hacer las cosas guay para que parezca esto un restaurante gourmet. La florecica me la guardo. Y esta ramica de romero, voy a darle un lavado por si acaso. Muy bien, viene de nuestro macetero. Esto lo cultivo a Fátima, que es nuestra jardinera, nuestra personal gardener. Y, oye, maravilloso. No hay nada mejor que tener tus maceticas y coger de ahí. Y esto es muy importante, esto que vamos a hacer ahora. ¿Veis cómo crepitan las setas? Normal, tienen un poquito de humedad. Entonces, al principio crepitan un poco. Vamos a intentar dar vueltas sin levantar la tapadera o levantándola lo menos posible. Y esto lo vamos a conseguir así. Levantamos y metemos. Tapamos, se me ha olvidado el romero. Lo metemos y ahora sí que está todo dentro, ¿vale? Ya está todo dentro. Lo tenemos, maravilloso. La mantequilla se la pondremos al final. Y la sal, para que esto quede dorado, pero sin sudar mucho, también. No quito la tapa. Es muy importante esto, que parece una tontada, pero quiero que se cocine con su propio vaporcito y con el poco aceite que le hemos puesto. Así que no quito la tapa para nada. Y más o menos en cinco minutos lo vamos a tener listos. Cinco minutos de reloj. Mientras tanto, tenemos aquí aguica. Vamos a acompañar esto como se merece, con unos buenos huevos poché. Tenemos el agua a punto de hervir. Le ponemos un buen chorretón de vinagre de vino blanco. Ahí está. Y le vamos a meter aquí el turco. Ponemos la olla. Y vamos a hacer nuestro ya famoso método para hacer huevos poché. Tenemos unos cuantos, ¿eh? Y la verdad es que la variedad está al gusto. Unas veces uso uno, el de la espiral. Otras veces, la mayoría uso el del cuenco. Otras veces pongo el huevo en papel film, aunque me parece un tostón y un gasto de papel film, pues a veces por enseñaros otra cosa lo hago también. Pero a mí este es el que más me gusta. Cogemos el huevo. Que no se rompa la clara. Por favor, que no se rompa. Que cantaba Julio y Loisias. Y ahora nos vamos para acá. De vez en cuando, cuando pasemos por aquí, pues aprovechamos y... Meneíto. Muy bien. Activad la campana en casa, ¿eh? Que mirad la que se monta. Pero es que todo ese humo que se está formando, adivinad, que se me traban las palabras, dónde va a parar todo este sabor que hay en el humo. Y el olor. Pues va a parar ahí dentro. Es una pasada. Parece que ya hemos encendido la brasa sin tener brasa en casa. Si tienes brasa ya ni te cuento. Muy bien. Por aquí. Esto está a punto de hervir. A punto, a puntito. Perfecto. Es el momento. Cogemos el huevico. Cuanto más fresco mejor para hacer huevos poché. Sumergimos delicadamente. Que entre un poquito de agua. Ahí está. Y que cuaje ya el comienzo del cuajado que se produzca dentro del cuenco. Y depositamos con delicadeza nuestro huevo en el agua hirviendo. No os riáis que os estoy viendo. Y a partir de aquí, cuatro minuticos. Tiene la culpa para que quede la clara cuajada y la yema jugosa. Que es como tiene que estar un buen huevo poché. Y por aquí de vez en cuando, meneíto. Yo creo que más o menos irán a la par las setas y el huevo. Y si no, por ahí, por ahí. Último meneíto. Han sido cuatro minutos a fuego sandunguero. Y lo que tenemos ahí, de verdad, es una auténtica maravilla. Cada triguero sabe espectacular. Vamos a poner ahora sí la sal. Ponemos un buen toque de pimienta negra. Y aquí otro toque que también me parece muy importante. Mantequilla. Un buen taco de mantequilla que funda y que dé brillito y alegría a todo. Esto va a fundir en un visto y no visto. También os lo digo. Así que dejamos por aquí. Y dejamos que todo se embadurne. ¡Buah! ¡Cómo huele esto! Madre mía, qué auténtica maravilla. Vamos con los huevos poché que han pasado cuatro minuticos. He bajado un poco el fuego. Y ahí lo tenemos. Este le falta un poquito a la clara. Y este que es el primero que he metido. ¡Buah! Mirad qué auténtica maravilla. Pasamos a agua a temperatura ambiente. No hace falta que esté helada. Solo quiero cortar un poquito la cocción. Y nada más que eso. Porque si la ponemos en agua con hielo, luego va a estar frío el huevo. Y no quiero que suceda eso. Y por aquí vamos a ver si puedo poner el segundo. ¿Sabéis qué pasa? Que uno se me antoja corto. Yo creo que por persona, dos huevos poché. Oye, y que te los puedes comer, ¿eh? Que no pasa nada porque son huevos, no están fritos. Los huevos ya nos han dicho unas cuantas veces la OMS que no pasa nada por cenarte huevos. Que no hay ningún problema. Que son súper sanotes y que tienen un mogollón de nutrientes que necesitamos. Una buena noticia que nos han dado. Y yo por lo menos la sigo a rajatabla. A ver cómo van. Perfecto. Ahora sí que sí. ¿Veis? Bamboleante, yema jugosa, pero clara cuajada. Pues para adentro. Esto me lo llevo por aquí. Me llevo la rasera también. Y ahora vamos con el emplatado, que no es cualquier cosa. Meneamos por última vez. Para que se termine de fundir la mantequilla. ¡Buah! Impresionante cómo brilla esto, amigos. Acercaos a la nave del misterio. Mirad. Increíble. Vamos allá. Vámonos al plato y dejémonos de palabrerías. Menos samba. Y más emplatar, amigos. Ponemos por acá. Una buena mano de trigueros con las setas. Mira, ya que he cazado el romero, lo voy a apartar. Que una vez que ha cumplido su función, pues ya no tiene mucho más que hacer. Ponemos por aquí. Como buenamente caigan. Y por cierto, amantes del ajo. Si os gusta, podéis coméroslo. Está tierno. Vamos. Se deshace porque tened en cuenta que ha estado cociendo a alta temperatura y tapadito. Y ese ajo está, como mínimo, igual de bueno que los trigueros. Vale. Todas estas seticas acompañando. Y una vez que tenemos esto, abrimos un poco. Vamos a hacerle un poquito de sitio a los huevos. Ojo. Toque importante. ¿Dónde está el rallador, Iranzo? Que te estás poniendo nervioso. Ya lo veo. Ralladura de limón. A los trigueros les sienta de maravilla. Diréis, vaya tela la ralladura de limón. Por favor, hacedme caso. Limón y trigueros es un maridaje espectacular. Esto por acá. Vamos a practicar la noble modalidad olímpica. Y si no es olímpica, poco tardará en serlo. De la pesca del huevo poché. Y para eso, cogemos con una espumadera, escurrimos muy bien. Y como no queremos el agua, secamos por encima. Uno por aquí y otro por acá. ¡Buah! Imaginaos al romper eso. Imaginaos al mezclarlo. Yo no quiero excitaros, pero es que las cosas son como son. Ponemos también sal en escamas, un poquito de aceite de oliva virgen extra. Y ponemos también unos pellizquitos de rulo de cabra. En mi casa, voy a ser sincero, no a todos les gustan. Hay algunos que piden con rulo de cabra. Ahí estamos mi mujer y yo. Y hay otros que piden sin rulo de cabra. Aquí están los niños. No pasa nada. Esto se pone al final y así nadie discute. Y no me digas tú que esto no es una maravilla. Espera, que me dejaba las florecitas. Las pongo aquí. Y ahora ya encima te estrella Michelin. Espárragos deluxe, los mejores que hayáis probado nunca. Dadme la oportunidad y haced la receta. Huevo poché, unas setas, poquito de mantequilla y rulo de cabra. Y a triunfar. Lo hemos hecho en 20 minutos.